¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en TF, en el ladrón oscuro, con el algarrobo. ¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en TF, estamos aquí con el algarrobo, como le llamo yo. ¿Puedo dejarlo aquí? Ahora mismo, lo único que hay aquí es polvo. ¿Cuánto tiempo llevo fuera? ¡Ea! ¡Pero un guarro! ¡Amparo! ¡Guarro! ¡Estamos por la bolacha! Pues vamos a continuar, vamos a ver hacia dónde nos lleva ahora la historia. Sobre todo hay que conseguir el destornillador ese, o la EVA inglesa, como le llamen. No, no, en público, se busca ahí. ¡Ojo! ¿Te han puesto valor a tu cabeza o qué? ¡Ea! Venga, le doy otra cajetilla. Son más que un cuervo, parece una paloma al volar. El sonido me refiero, ¿eh? Sí, pero yo quiero ir a... A comprar destornilladores, ¿eh? Venga. El mercado de las piedras, sí. Vamos, espabila. Espabilando, espabilando. Surtido de espabilamiento, espabilando. Tito, 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 tito. Tarito, tito, tito, titi, titi, pitit. Vamos, carguella Venga, vamos Sopla Toma ahí Toquete los cojones Que se ha visto robando, ¿no? Bueno, yo vi igualmente A ver si puedo ir A comprar lo que yo quiero comprar ¿Y esto va algo brindando por ahí o no? ¡Sí, pavo! ¡Ven aquí con papi! ¡Ya! ¡Para mí! ¡Hostia, pavo! Mil y pico, ¿eh? ¡Ojo, eh! Me haces de oro ¿Qué chila más? Los vendedores de potaje Potajito castaña, qué rico, ¿eh? Venga, vamos Me vienen para acá, ¿no? ¡Eh, pero por qué me he caído! Sí, quiero ir, sí A ver si me da la mierda esa, tío Tiro-rin Tiro-ri-ron ¿Dónde? Mirad lo que ha sido de vuestro hogar ¿Dónde? Hace un año teníamos esperanza ¿Ah, sí? Pero ahora, la ciudad está por aquí Tengo algo que satisfará todas tus necesidades Dime, ¿er qué? A ver Llave inglesa, tío Comprar, directamente Sí Venga Continuar Cuchilla ¿Cuánto tengo? Buah Compro las dos cosas Todo lo compro Venga La cuchilla Llevar trampas y las armas No me acuerdo para qué es Ah, hostia Hostia, esto... Ojo, ¿eh? Pero esto yo creo que es lo mejor que podemos hacer ahora mismo Comprar todo esto Me queda un hinduro O un 71 Pero creo que es lo más efectivo Ya que Si Quiero conseguir mejores Mejores trofeos, por así decir Pues Contra mejor Tenga equipado Y más pueda robar Mejor Yo creo, vamos ¿Por qué no te callas, majo? Oye No era por eso Pues venga Vamos al punto donde nos marca Y vamos a ir para allí A ver que Que conseguimos encontrar A ver si podemos robar bastante Y llenarnos los bolsillos Para al menos Comprarnos las mejorillas esas Que la verdad que iríamos bastante bien Empezar a Empezar a chetarnos Un poquillo Por aquí no puedo subir, pavo Ah, bueno Que no tengo que subir por aquí Tengo que subir por aquí Ah, soy merda También A ver Tiempo No he perdido Al Burri King Yo también voy Vale, necesitaba Una flecha, creo ¿Esto qué es? A ver Quiero la La mala Esto es mi Tiro Tiro Esto ya Toma por culo Y nadie se ha dado cuenta De que ha caído eso ¿No? Vaya Que leches Supongo que si me voy Por ahí también Eh 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 Una ventana ¿Llegaré? ¿O no llegaré? Cachilas malos Vendedores de potaje Que malos son estos Eh Tío Estos tíos son malísimos Los cabrones Supongo que Tiene que tener Una flecha ahí Tiene que tener Una flecha ahí De la de cuerda Para poder pasar allí Bueno A ver si encontramos Algunas Juraría Que ayer vi a un hombre De negro Cruzando las azoteas Que hay frente A nuestro apartamento Mentira ¿Las azoteas? ¿Y qué hacía ahí arriba? Hoy de verdad Me alejé De la ventana Si podía ver Él no me podría ver Claro Oye una brizo Bueno Por probar Que no quede ¿No? Eh Virilla algo Virilla algo A través De la cerradura No vuelvas a mirar Suena La torre Del reloj Y el porculo Que nos dio Fue algo Demasiado Anda y Cáscatelo tú Yo apago La luz Y miro Y miro en el cajón Tiro 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 Unos pendientes Me llevo yo Y tú Te quedas Sin naica Abro La cerradura Mierda Para mí Ya me he equivocado Una bandeja Una bandeja De plata Una foto Sin igual A la saca Me la llevo Desactivando Las cosas Voy Y eh Ahí está El botonzón ¿Qué es lo que ha pasado? 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 ¿Pavo? Mime a entender Yo me he quedado un poco Extrañado Porque no entiendo Es que no entiendo ¿Qué es eso, tío? ¡Coño! 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 ¡Hidro de puta! ¡Ambarracho! ¡Animal! ¿Pero qué haces? Atacándome ¡No! ¡Uy! 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 El símbolo de Illuminati, tío ¡Illuminati! ¿Esto lo brillas por aquí? Ah, no, no, la gotilla Bueno, no, por aquí No me digas ¡Oy! De verdad, ¿eh? Parece Parece eso que llaman Dios Está en todos lados Y luego no está en ningún sitio Pero bueno ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Toma! ¡El RG! ¡Ira toda por culo! A ver, por aquí Por aquí no me deja entrar, ¿no? ¿Por aquí? La mujer de Talbot Lo encontró muerto en el baño No me diga Se arrancó la tenebra Había sangre por todas partes Se arrancó la tenebra Como si fuera eso ahí Toma ahí ¿Y ahora por dónde voy? Aquí yo Aquí, aquí abajo Quillo Aquí, aquí abajo Mira, aquí abajo El todo ¡Callejo negro! ¡Callejo negro! ¿Qué tal, callejo negro? Atractiva conversación Ojo Es igual que le robaste el anillo Debes de haberlo impresionado ¿Quién es? Se trata, Diorio El único que planta cara A los desmanes del varón Contra gente como tú y yo Bueno Yo, en todo caso Habla con mucho sentido común Algo muy raro por aquí Está ahí abajo Avitando a los desgraciados Que han pillado la tenebra Es bueno ver a alguien Que predica con el ejemplo Y, eh Intenta no ser muy Como Como tú Necesitamos esto Vale Vaso Y yo pongo el whisky, va Está joven ¡Hostia! ¿Un de estos? ¿Piensas pagar, verdad? O era Néstor ¿Cómo se llamaba Néstor? ¿Lanaría así? Los médicos de Venecia Entonces tienes mi atención Al menos de momento Llevan esa máscara así para abajo Para que... Bueno Para evitar los microbios Respirar los microbios Y todo eso Por eso la llevan así Como forma de pico Así destapado toda la cara Y podían respirar Sin que le vinieran los microbios Y mira lo que ha pasado Yo no me meto en eso de la política Podría meterte y matar a Rajoy ¿De verdad crees que esto no tiene que ver contigo? A mí me va bien ¿Por cuánto tiempo? ¡Garret! ¡Garret me caigo! También es tu ciudad ¡Ii! Eso es como si Hablara la otra, ¿no? Pero es rubia esa Bueno y si me desmayo No creo que esté muy bien, ¿no? Lo estoy Con bajoncillo azúcar O cosas así ¿Qué necesitas de mí? No lo suficiente para mi uso Todavía no te veo la cara Preciso un libro Es el único de los de su clase Que queda Me han dicho que se encuentra Escondido en algún lugar De la Casa de las Flores ¡Oh! La Casa de las Flores Ese burdel está atareado Día y noche Con los ricos y famosos La discapacidad Normalmente no me gusta robar Pero En tiempos como estos Ya se sabe Un político robando Por intermediario Parece correcto Tanto como un ladrón Que roba por una buena causa Un político robando ¿Cómo se nota que esto no me tospaña? Te veré ese libro Ayudarás a conseguir Que haya un futuro mejor para todos Recordaré eso Pues venga Pues venga pues Vamos a aparecer Librico A la Casa de las Flores Vale La Casa de las Flores Nunca he estado allí Pero se ve alguien que sí Erick ¡Bribón! Di que sí Que sí lo sabes Tico, tico, tico No te engañen las sombras Sin que amar La puta que parió ¿Dónde me metí? ¡Mierda! No, 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 no No, 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 no ¡No, no, no! Han visto, han visto, han visto No, 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 no No, no, no Es malo comer cuervos, ¿por qué? Joder, pero ¿dónde me meto? ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto? ¡No! Subete, 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 Quillo, subete. Subete, subete. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy ya? Vamos a quedarnos aquí. Un momento. Y ahora vamos a comer algo, es que como... Era la H. Vale. Ya comió algo. Una ventana para entrar. Divertido. Venga, entra. Un marquito. Y a una vez un marquito chiquitito. Eh, ¿quién ha robado eso ya? ¿Cómo puedo entrar a robar a los pobres, tío? Soy un desalmado. ¿Desalmado? Eres un desalmado. Venga, otro marquito. A ver esto. Nada. Fuera. Venga. Vamos a ver qué cosa, eh. Ahí se saca el brazoco. ¿Esto no puedo llevármelo? No. Ostia. Por aquí no hay nada, ¿no? Ese marco no me lo puedo llevar, ¿no? ¿Eh? Ese marco no me lo puedo llevar. Igual que la otra, pero no. Ese no. Pues vámonos. Pero si ya la has abierto antes. No tienes que volver a abrir. No me caigo. No me caigo. No me caigo. No te caigas todavía. No te caigas, por favor. No te caigas todavía. No te caigas todavía. Lo como intentaré, ¿no? A ver, ¿por dónde voy? No estoy por dónde ir, wey. Así que me vean. Es que si me tiro abajo, no sé si poder luego… Subir arriba. Esa torenilla. Venga. ¡Adentro, Luca! ¿Qué susto me ha dado? Vale, la plancha esa, tío ¡Mierda, no! Manda cojones Manda cojones Quillo Vale, me se ha guardado aquí ¡Bien! ¡Tortazo que te has dado! Vamos a entrar otra vez aquí, hombre Con el tonacillo ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Cómo se puede desactivar las cosas estas, tío? Supongo que habrá algún mecanismo por alrededor Yo es que he sido muy... Hecha pa'lante Ah, mira Es pa' desactivar ¿Qué ha pasado aquí, tío? ¿Qué ha pasado aquí, tío? Se ha escuchado algo, pero no sé si es de... Y... ¡Pavo! Pero que ha salido... Que eso no ha salido recto Que ha salido hacia mí ¿Cómo le iba mirándolo? Es que ha salido contrario Se supone que tiene que salir recto, ¿no? Hijo de puta ¿Cómo me ha timado ahí, tío? Me han timado Ahí me han timado ¿Cómo me han timado, quillo? ¡Una medicina! Por mis cojones que robo eso Ya es a propio Venga, entramos Vale, aquí se abre ahora Esto Amigo Amigo ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora no disparas, eh? Imagínate que se salta ahora Vamos a ver Qué complicadeta Esta Esto tiene que ser más fe con el... Con el... ¡Ihh! El mando Le va en el ratón Venga, ahí estamos Ahí estamos Un cofe calentico Menos tres, ¿no? Ahí estamos Jefe Pa' mí, pa' mí, pa' mí Uh, un mapa Tenemos que mirar de qué es El mapa Creo que no puedo salir Tengo que salir otra vez por aquí, ¿no? Ok Mira, ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno Por fin Listo Nos hicimos con Lo que necesitábamos Bueno, lo necesitábamos, no Con lo que me había puesto en 3GCG No ¿Está en piano? ¿Está en piano? Vale Vale, shhh 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 Acá hay un disco Pero ya estaba aquí, pero aquí no puedo Ah, mira, puedo desarmar esto Y me lo llevo No parece haber hecho nada Eh, papo ¿Qué me estás contando? No ha hecho nada No tenemos mapa tampoco Hostia, que no lo ha activado, tío Esto No está activado Buah, tío Yish, 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 yish No han visto de milagro Hasta luego, Lucas Bueno, aquí lo damos a hack, chicos y chicas Espero que les haya gustado el episodio de hoy Con un poco de fe Pero esos siempre son divertidos Así que nada Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias!